Matrix 13 dólares Pero serán dólares O pesos o algo así, ¿no? Hay un último regalo, ponlo ¿Eh? Hay un último regalo, corre, ponlo ¿Qué? ¿Dónde? Actualiza, que hay un último regalo Pero que se ven cosas ahí Que no deberían verse No, la verdad es que no se ve nada Pero y el regalo, ¿cuál es? ¿Las botellas de agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿O las cajas? ¿Quieres las cajas? Otra vez a ir para abajo ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua?